Y ahí les encerro las hojas y las pato todo. No lo vas a soltar, ¿no? Simplemente para ver un poco. No, visto lo visto no lo suelto. ¡Sí, sal! Soy el corazón de las nieblas. ¡Lol! Vale. ¿Qué? ¿Quién está ladeando? ¿Qué? Ya, ya, ya. Eso es. Es exactamente eso. La mala vez temada de mierda es que te pueden entrar por tres sitios distintos. ¿Te ve? Sí. ¿Pasas de drop? Claro. ¿Pasas de izquierdo? ¿Pasas de derecha? Claro. Te pueden entrar por un costado, te pueden entrar de frente. Te pueden colocar un prisma en el pico de abajo, que es un pesteo. Y a eso le sumamos que el protos contra protos es un puto concurso de golosos. Llevas en supply block un buen rato. Ya, ya lo sé. Y sigues tirando a cronos a instalación robótica teniendo... No, no, pero iba a salir ya el cost. Lo que pasa es que yo me adelanto. ¿Cuánto hago el protos? Yo saco el afe y formo. ¿Para otro? Joder, otro supply block. No, pues sí que es cierto, ¿eh? No paro, ¿eh? Llego mil años sin supply block. Tampoco te preocupes. Es el plan nuestro de cada día, siendo protos con los colosos, que ocupan 8 o 6. No me acuerdo cuánto ocupan. 6 cada coloso. Los brullos son iguales. Los brullos es peor, ¿sabes? Porque ocupan 4, creo que son de los endys, o 3 o 2 de los endys, más los 6 de los brullos. Es... ¡Horra! Joder, eh. ¡Otro supply block! ¡Vamos! A ver este. Es horroroso esto. Y otro pa' mí. Tío, ya están los cojones ya del supply. Oye, Ceroel, ni estás saturando, ni tienes doble gas en la expa. ¿Estáis por algo anestesia o algo? Sí, pero... Pero bueno, no sé si me saldrá. No sé si me saldrá. No sé si me saldrá. Estoy aquí. No, no, no. No, no. ¿Tú no lo ves? No, 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 no. Te dije. ¿El qué? Y al revés Estoy flipando Estoy aquí Por favor Eso es justo Increíble Justo, justo Ya ves, tío Estáis empanados los dos Eso no No lo discuto Adum, adum Ay, ¿qué pasa? ¡Aaaaaaah! ¡Nah! ¡Qué mal colocado! Estoy perdido ya Coño, ¿no hay colosos ya? No, los inmortales duran poco los colosos Pero tampoco hay prismas Perdí todo Pero si tiene prismas, cabrón Sí, pero... Oye, ¿os habéis dado cuenta que había un pilón en la expa de Zeruel? Que primero, Zeruel no lo has visto Me parece increíble Ya, porque iba en el mapa ahí La de polla O sea, no ves en el mapa Ya me parecía que había algo raro Porque había como... Pero es que, Itaca, ¿no lo has usado? No Es que es del mismo color que el... Estaba... Le metía en cuatro fanáticos y le quita Todas las VCs de la expa Ya, pero es que no lo... Como he pasado por ahí el prisma Cuando me iba persiguiendo Yo daba por el hecho que... Oye, no, salir, tío Es que no me deja jugar Ah, vale No me jodas ¿Sabes? Cuando he metido el prisma Que le he metido la jugada, John ¿Sabes? He pasado Sin darme cuenta He pasado por encima del pilón Con el prisma ¿Sabes cuál fue el problema? Porque no lo vi yo Por la cosa de que era del mismo color Que el supply este de Terran Que hay en el mapa ese Es que hay un... Pero ahí no está Ahí no está Pero es del mismo color Y yo veía dos Y yo estaba... Yo lo pensé Yo dije ¿Pero por qué hay dos chismes de ese? ¿Sabes? Porque marcaba dos Y dije, no sé Debe ser un gas o algo ¿Sabes? Rarísimo No sé ¿Por qué falta rebeldes en el grupo? Porque se cayó antes Bueno, cread que vosotros Que yo no me sé cómo va esto ¡Oh, mierda! No muerde el dinero Yo te quedo si eso lo creo, eh Yo sí Porque también te quedo si eso Ale, dime Vamos a crear la que es media lava Y media... Ah, igual side Joder, ahí el Zer tiene ventaja En la tercera no se da protegido No, 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 ahí no Meter un Metropolis ¿Queréis? Eh, sí, Metropolis, venga El Metropolis, pero el del torneo Metropolis no hay... No hay producción Joder, pues... Ohana, si queréis ¿Penis? Pues mete Ohana Tampoco me gusta Ohana, pero bueno A mí es que del AD no me gusta ningún mundo Es que Ohana está demasiado cerca Coral Coral... 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 ¿Qué dices? Eso no es lo propio La tercera... La tercera es imposible Defenderla Una tercera con dos entradas Y a tomar por culo De la natural O sea, yo me parece... Me parece que en Plataforma de Coral Me parece que en Plataforma de Coral No he jugado nunca Nunca O sea, no he jugado nunca A macro Nunca Plataforma de Coral... Es que no me acuerdo Cual era Que era una que tenía Una isla No Es un mapa enano Parecido a Ohana Pero más pequeño Con solamente dos entradas Pero es que la tercera Es indefendible Menos para el ser Creo que sé cuál es Alex Me he pasado mismo Alex No ha sido seguro Pero... No, tócate los cojones Primera partida que juego Con una mascota Y no la veo La tienes que poner Claro ¿Y cómo cojones se pone? Dándole otra vez a Un play Y cambiando No, la mascota es Option Link Y... ¿Y cómo cojones se pone? Ah, sí Hay opciones Te pone ahí A ver A ver A opciones ¿Dónde coño está aquí? Aquí no sale ahora Sí, opción Link Pet one model Pues no está la opción Que sí, coño Pero ¿Tiene un interés de todo? Yo lo estoy viendo Ya, pero tú estás despectado Yo estoy jugando Me cago en la puta Vamos a empanarnos un poco más Ya, pues te he encontrado un poco más No, 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 no... ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Llevo una temporada como un sueño más raro Esto también desde que me estoy acostando a la tarde de las 3, 4 de la mañana Por el estado de carácter Esto es un... Corales Yo creo que me engancho Te digo lo mismo Sí 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 Pues antes me preguntabas por lo del gas y lo de no saturar la expa. Pues no lo había hecho eso porque tenía pensado atacar antes. Lo que quería era, porque como sabía que iba un poco atrás yo, le intenté ralentizar con los fanáticos. Pero como vi que no le hice daño, lo que intentaba era acumular inmortales y atacarle antes de que él tuviera mucho coloso. Pero ya tenía tres, cuatro y cuatro. Ya era demasiado. Tres y los me creé como el puto culo. No, si los colosos cayeron, pero claro, solo presioné a los colosos. Lo demás... Mira, te comiste todo el ejército. Ahí está el problema. Y encima te metiste sin tirar los pilones de los accesos y te metí CEAS detrás. O sea, no tenías escapatoria. Claro. Nada, fue una posición malísima la que utilicé ahí. Y el primero de los de CEAS lo que te lo mató fue el forfeet. Sí. El forfeet ese fue mágico. A ver, realmente si hubiera hecho ese ataque por el lado principal, quizás, ¿sabes? O... Sí. Ahí hubiera hecho más daño. Yo suelto... Yo meto el prisma en el mineral. O sea, directamente. Yo el prisma lo meto en el mineral. Y lo pongo en fase dentro del mineral. Y ya se apañarán ellos para invocarse. Sí. Sí. Sí, es mejor así. Tienen que andar rodeando. Eso... Eso de meterlo detrás del mineral... Ni molesto en pensarlo. Yo lo hago porque siempre pienso... Si no lo abro...